¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Paco y yo! Circo ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Circo! ¿Un circo? ¡Oh, ya veo! ¡Malabarista! ¿Un malabarista? ¡Acróbata! ¿Un acróbata? ¡Payaso! ¿Un payaso? ¡Guau! ¡Que comience la función! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! Érase una vez, había un dinosaurio que fue al zoológico. El dinosaurio se estaba divirtiendo mucho y llamó a su amiga la hormiga. El dinosaurio le pidió a la hormiga que fuera al zoológico. La hormiga fue al zoológico, pero el dinosaurio no estaba ahí. ¡Porque estaba en el museo! El dinosaurio se estaba divirtiendo mucho y llamó a su amiga la hormiga. Le pidió a la hormiga que fuera al museo. La hormiga fue al museo, pero el dinosaurio no estaba ahí. Porque estaba en el cine. Le gustó tanto la película que llamó a su amiga la hormiga. Le pidió que fuera al cine. Entonces el dinosaurio y la hormiga vieron la película juntos. La película se trataba de un zoológico. ¡Un museo! Y dos amigos en el cine. Fin. Ahora presentamos... ¡A poco yo! ¡El malabarista! ¡Wow! ¡Ups! ¡Oh, cielo! ¡Y ahora! ¡Eli la acróbata! ¡Increíble! Damas y caballeros... ¡Pato el payaso! ¡Muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué circo tan divertido! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El blanco! ¡Todos busquen algo blanco! ¿Algo blanco? ¿Qué pueden encontrar? ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Un hongo blanco! ¡Una taza blanca! ¡Un plato blanco! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas blancas! ¡Una computadora! ¡Sí, es blanca! ¡Una almohada blanca! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! ¡Hola chicos! ¿Qué hacen? ¡Entradas! ¡Tienen entradas para el... ¡Circo! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Pocoyo se enorgullece en presentar... ¡Eli! ¿Alguien me puede decir que es Eli? ¡Atrópatas! ¡Así es! ¡Pato! ¿Y qué es Pato? ¡Payazo! ¡Pato es un payaso! ¡Pocoyo! ¿Qué es Pocoyo? ¡Malabarista! ¡Es un malabarista! ¡Qué circo tan divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Bienvenidos al circo! ¿Listos para la función? ¡Sí! ¡Ay, un malabarista! ¡Jugando con pelotas! ¡Pelotas! ¡Tenemos un acróbata! ¡Que vuela en las alturas! ¡También verás un lindo payasito! ¡Que te hará reír! ¡Bienvenido al circo! ¡Donde te divertirás! ¡Bienvenido al circo! ¡Bienvenido al circo! ¡Siii! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, papayón! ¡El dormitorio perfecto! ¡Hola, Eli! ¿Es tu dormitorio? ¿Tienes una cama? ¡Un guardarropa! ¡Maravilloso! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso, Pato? ¿Dices que tu dormitorio es mejor? ¡Tienes una lámpara! ¡Qué bien! ¡El mío es mejor! ¡Dormitorio! ¡El mío es mejor! ¿Dices que tu dormitorio es mejor, Pocoyo? ¡Ajá! ¡Caja de juguetes! ¡Oh, eso veo! ¿Tienes una caja de juguetes? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Oh, cielo! ¡Mía, mía! Y ahora, un momento tranquilo con Pájaro Tormilón. ¡Hola, Pocoyo! ¿Una cama? Un sofá. Un sofá. Un sofá. ¿Una mesa? ¿Pocoyo? ¡Mesa! ¡Adiós! ¡Mesa! Buenas noches. ¡No pelee más! ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¡Un guardarropa! ¡Es un guardarropa! ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Una lámpara! ¡Es una lámpara! ¡La mía es mejor! ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Es una caja de juguetes! ¡Una caja de juguetes! ¡Hurrá! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Otra vez no! ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! ¡Es hora para un buen almuerzo! ¡Parece que Pato está listo para ordenar! ¡Nueve aceitunas! 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 ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Nueve! ¡Nueve corazones! ¡Así es! ¡Nueve! Si tuviéramos un dormitorio con un guardarropa, una lámpara y una caja de juguetes. ¡Miren! ¡Es el guardarropa de Eli! ¡Y la lámpara de Pato! ¡Y la caja de juguetes de Pocoyo! ¡Y una cama! ¡Es el mejor dormitorio jamás visto! ¡Vamos a cantar! Donde duermo, una lámpara da luz, tengo un guardarropa así, y una caja de mis juguetes. ¡Y la cama donde duermo! Guardarropa, lámpara, caja de juguetes, lama, mesa, sofá. Donde duermo, una lámpara da luz, tengo un guardarropa así, y una caja de mis juguetes. ¡Vamos a cantar! ¡Y la cama donde duermo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! ¡Pocoyo va al colegio! ¡Vamos, Pocoyo va al colegio! ¡Hola, Eli! ¡Hola, oruga y pájaro bebé! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Mochilas? ¡Oh, veo que están jugando al colegio! ¡Qué divertido! ¡Me encanta el colegio! Eli dice, ¿Tienes cuadernos? ¡Cuadernos! ¡Muy bien! ¿Y un lápiz? ¡Sí, tienen lápices! ¡Hola, chicos! Eli dice, ¿Quieres jugar al colegio? ¡Pelota! ¡Oh, ni modo! ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Sí! ¡Yupi! Computadora Computadora ¡Es una computadora! ¡Computadora! ¡Es una computadora! ¡Maletín, es un maletín! Libro ¡Libro! 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 ¡Es un libro! Bocoyo, Pato, ¿están seguros de que no quieren jugar al colegio? ¿Qué es esto? ¡Un cuento! ¡Qué divertido! ¡Jugar! ¡Jugando con figuras! Un círculo. ¡Círculo! Un rectángulo. ¡Rectángulo! Un triángulo. ¡Triángulo! Círculo, rectángulo, triángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Reloz! ¡Oh, veo! Hiciste un reloj con círculos, rectángulos y triángulos. ¡Helado! ¡Un helado! ¿Alguien me puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Triángulos! ¡Mmm! ¡Delicioso! Círculo, rectángulo, triángulo. ¡Oh, mira! ¡Tienen lápices y están dibujando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eli dice que no están listos para ir al colegio! Necesitan algunas cosas. ¡Hola! ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¡Son mochilas! ¿Alguien puede decirme qué son estos? ¡Cuadernos! ¡Lápices, lápices, 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 lápices! ¡Así es! ¡Ahora todos pueden jugar al colegio! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos al colegio con nuestra mochila! ¡Vamos al colegio con nuestros cuadernos! ¡Vamos al colegio! ¡No olvido los lápices! ¡Vamos al colegio a aprender! ¡Gochila! ¡Cuaderno! ¡Lápiz! ¡Computadora! ¡Vamos al colegio con nuestra mochila! ¡Vamos al colegio con nuestros cuadernos! ¡Vamos al colegio! ¡No olvido los lápices! ¡Vamos al colegio a aprender! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos al colegio! ¡Arte! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Pincel! ¡Paleta! ¡Ya veo! ¡Estás pintando! ¡Qué pintura tan hermosa! ¡Hola, Pájaro Bebé y Oruga! ¡Hola, Pájaro Bebé y Oruga! ¿Qué hacen? ¡Están haciendo una escultura! ¡Estupendo! Y ahora, un momento tranquilo con Pájaro Tormilón ¡Hola, Pocoyo! ¿Una cámara? ¡Cámara! ¡Cámara! ¿Una paleta? ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Paleta! ¡Adiós! ¡Paleta! Bien, buenas noches ¡Hola, Pato! ¡Miren! ¡Es un museo! ¿Alguien le puede decir a Pato qué es eso? ¡Una escultura! ¡Correcto! ¡Una escultura! ¿No te gusta? ¡Oh, cielos! ¿Alguien le puede decir a Pato qué es eso? ¡Una pintura! ¡Es la escultura de Pocoyo! ¡Pintura! ¿No te gusta la pintura? ¡Oh! ¿Alguien le puede decir a Pato qué son esas? ¡Oh! ¡Fotos! 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 ¿No te gustan ni la escultura, ni la pintura, ni las fotos? ¡Fotos! 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 ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! ¿Ahora sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Un canguro! ¡Un canguro! Pato, creo que lastimaste los sentimientos de tus amigos. ¡Tal vez puedas mostrarles cómo deben hacerlo! ¿Qué dices, Pato? ¿Es muy difícil? ¡Eli dice que tu pintura es hermosa, Pato! ¡Todos tienen talento! ¡Hurra! ¡Vamos a cantar! Pinturas, fotos y esculturas ¡Todos están en el museo! ¡Pinturas, fotos y esculturas! ¡Pinturas, fotos y esculturas! ¡Pinturas, fotos y esculturas! ¡Todos están en el museo! ¡Pinturas, fotos y esculturas! 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 Gracias por ver el video.